Amigos de la Revista Azul, como ustedes saben, siempre es un gusto para nosotros platicar con las damas del cuadrilátero y en esta ocasión estamos con la Magnífica. Acabamos de verla aquí en la Arena Coliseo y bueno, pues fue una batalla, la verdad, difícil. Estaban la Guerrera, la Magnífica y Scadi, quien desafortunadamente tuvo que salir de las acciones y bueno, pues el resultado no fue el mejor. ¿Cómo podrías calificar esta lucha magnífica? Pues bueno, antes que nada, muchas gracias por la entrevista y pues realmente sí fue algo muy desafortunado que mi compañera Scadi se haya lastimado. Es a lo que estamos expuestos todos los luchadores a lesiones inesperadas y pues desgraciadamente tuvimos una descalificación. Nos llevamos el triunfo, pero no como queríamos. La gente estuvo todo el tiempo con nosotros apoyándonos, también con las rudas. Tiffany traía mucha porra, pero aún así pues dimos todo lo que pudimos esta noche. Bien, Magnífica te hemos visto, bueno, evidentemente en varios escenarios, siempre del Consejo. Hace poco mencionabas, hace unos meses, que la empresa era tu lugar, que tú, pues estás muy contenta aquí dentro de la empresa. Ahora que, bueno, ya sabemos que en el aniversario va a haber una lucha de máscaras entre damas, hemos visto también que la empresa le está dando mucho impulso a la lucha libre femenil. ¿Cómo definirías tu estancia aquí en el Consejo? ¿Cómo te sientes? Si pensamos en lo que tú venías a conquistar cuando llegaste a la empresa y lo que has vivido hasta este momento. Bueno, creo que me costó mucho trabajo estar en esta empresa. Mis inicios, como mucha gente lo sabe que sigue mi trayectoria, fueron en la empresa. Siempre ha sido mi casa el Consejo Mundial en Guadalajara y ahorita pues aquí en la Ciudad de México. Realmente creo que ese trabajo que he venido haciendo por años ha valido la pena. Creo que hace falta mucho todavía que hacer, muchas cosas que realizar, muchos triunfos por obtener. Pero creo que un paso a la vez y hasta ahorita siento que voy bien. Esto de las luchas femeniles en eventos muy importantes como lo que es el aniversario, creo que es algo muy interesante que las amazonas con el tiempo nos hemos ganado por nuestro esfuerzo, por nuestra dedicación, por nuestras ganas de tener un lugar estable como femeniles en la empresa. Bien, esa cabellera sin duda debe de ser una de las más cotizadas aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. No creo que te gustaría perderla, ¿verdad? Pues yo creo que estoy dispuesta a todo, los retos están a la orden del día y a mí me gustaría enfrentarme por cabellera, por máscara, por campeonato, lo que venga en puerta en un evento muy importante, yo estaría dispuesta. Y claro, mi cabellera es cotizada, ya muchos años de experiencia que yo tengo en este bonito deporte y más que nada en la empresa sería algo muy, muy interesante para mí, muy satisfactorio en mi carrera. Sería un logro muy, muy inolvidable para mí. Bien, hay sangre nueva en el Consejo Mundial de Lucha Libre, magnífica. Llegaron, era, Olimpia, por ejemplo. Ahora, bueno, recientemente vinieron gladiadoras de Guadalajara. Hay mujeres tocando puertas también, ¿no?, aquí en la empresa. En ese sentido, ¿qué ha representado para ti verlas llegar, pensar a lo mejor en el momento en el que tú, al igual que ellas, llegaron persiguiendo un lugar, un sueño, etcétera? ¿Qué ha representado para ti ver cómo se va nutriendo el grupo de luchadoras aquí en la empresa? Pues, como te digo, es algo interesante porque las Amazonas hemos venido haciendo ese trabajo ya por años. Me cuento porque ya soy una Amazona estable dentro del Consejo Mundial, gracias a la empresa. Y esto de las Amazonas nuevas, pues, también es algo interesante porque de repente traen muchos conceptos muy padres y es bueno enfrentarlas porque ellas traen esa hambre de ganarse su lugar aquí. Y, como mencionas tú, a Olimpia y a Hera, pues, ellas son de una dinastía al igual que yo y vienen empujando muy fuerte y, pues, mis mejores deseos para ellas y para todas las Amazonas que se incluyan al rostro. Bien, ¿a quién te gustaría para un reto muy, muy grande, magnífico? ¿A quién sería de todas las gladiadoras que hay para enfrentarte, ya sea por un campeonato, por una cabellera? ¿Cuál sería para ti la rivalidad que más te gustaría que la gente viera aquí en la arena? Pues, mira, y sin menospreciar a nadie, mi admiración y mi respeto para todas las compañeras, tanto dudas como técnicas, pero siempre he admirado mucho el trabajo y enfrentarme a ellas sería como un honor con Amapola. Ya en dado caso de que se diera algo mucho más interesante de mi mismo bando sería Marcela. Son las dos luchadoras que siempre han mirado y siempre he respetado y me gustaría enfrentarlas a ellas. Bien, en algún momento, si no estoy equivocada, mencionaste que te gustaba mucho hacer pareja con, justamente, Marcela y Scadi. Es correcto. Sí, así es. Ahora que, bueno, Scadi desafortunadamente hoy se lesiona y, bueno, pues, Marcela hace algún tiempo nos comentó que, pues, probablemente en algún momento tenga que pensar en decir adiós, no ahorita quizá, pero ya es una idea como que ronda de pronto por ahí, ¿no? ¿Qué le dirías tú a esta gladiadora que, bueno, te gusta compartir esquina con ella? ¿Qué es lo más valioso de eso que ustedes comparten, no? Ese intercambio, podríamos decirlo, hasta de conocimiento luchístico que tú ves en el ring o que ves inclusive en vestidores. Pues, más que nada, la experiencia que Marcela tiene, también Scadi ya con los años que tiene aquí en la empresa, a pesar de que es corta edad, pero su experiencia, su forma de transmitir esa pasión a la gente es lo que a mí me gusta. O sea, el cómo se esfuerzan, cómo le agradan a la gente con su trabajo, es algo que yo me llevo de su conocimiento. De ellas dos, de Marcela, siempre, siempre, él ha admirado mucho su experiencia y su forma de desenvolverse en el ring. Y siempre, aunque yo estoy en la esquina con ella, me gusta verla, cómo hace sus movimientos y todo. No imitarla, sino verla y aprender de su conocimiento. Muy bien, amigos, pues aquí tienen a la magnífica, una de las gladiadoras que ustedes, por supuesto, siguen y les gusta mucho ver en el cuadrilátero. ¿Cuál sería tu mensaje para la afición magnífica? Pues, muchísimas gracias. Esta lucha, esta noche se la dedico a mi papá. Échale ganas, papi, gran cochís. Y pues, ahí estamos, para la gente que no me deje de seguir, en Facebook, en YouTube y aquí en las arenas de la empresa ya estable, la magnífica del Consejo Mundial. ¿Cómo está tu papá? Ahorita que lo mencionas, ¿cómo se encuentra? ¿Podemos saber? Sí, claro, ha estado un poquito delicado de salud. Esperemos ya en unos días, pues, pueda estar en casita recuperándose, pero, pues, está echándole ganas. Y muchas gracias a toda la gente que ha preguntado por él. Y, pues, ahí está, gran cochís todavía. ¿Es difícil subir al cuadrilátero cuando enfrentas una situación así? La verdad que sí, porque, pues, es una situación difícil el saber que él está lejos. No he podido ir a verlo porque, desgraciadamente, pues, estamos lejos y el trabajo a veces no me lo permite, los niños, la casa, pero, pues, yo le deseo lo mejor a mi papá. Lo amo muchísimo y sé que él va a poder con esto, así como pudo, con muchas cosas en su trayectoria. Y yo siempre lo vi como un superhéroe. Sé que de esta va a salir también. ¿Es posible saber lo que padece o prefieres no comentar? Pues, ahorita preferimos, este, guardar un poquito la privacidad, pero con el tiempo, pues, vamos a exponer lo que está pasando con mi papá. Incluso, pues, van a poder verlo a lo mejor. Y, este, pues, ya se va a estar con el tiempo, pero mientras, ahorita se está recuperando. Muy bien, amigos. Pues, de verdad, todos, seguramente los aficionados y también nosotros, pues, deseamos pronta recuperación. Y gracias por compartirlo con nosotros. Sabemos que no es fácil, pues, pensar de pronto en lo que uno trae fuera del cuadrilátero. Y hoy vimos a Magnífica dar lo mejor allá arriba. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.